¡Sofi! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola amiguitos de YouTube! ¡Hola amiguitos! ¿Dónde estamos? En el cine. ¿Y qué película vamos a ver? ¡Peter Rabbit! ¡Peter Rabbit! ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¡Wow! ¡Y aquí es! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Está muy padre, ¿verdad? ¿A ti qué te parece? Está muy... ¡Padre! La verdad es que una pelota sonora Hay muchos colores, mira Por ejemplo, azul Amarillo Rojo Una verde A ver, dame una verde Verde Niños, no sé por qué caminan tan lento Y así es como se sorprende a alguien ¡Vamos! 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 Oh, hay más escaleras ¡Ah!